Y mire esto, chambelanes de lujo en pandemia. Ashley Lisset celebró sus 15 años con bomberos como su corte de honor. Su papá, el paramédico Raúl Sandoval, fue el chambelán de honor. Sus compañeros de protección civil llegaron hasta su casa con la sirena prendida para anunciar el acontecimiento. Esto sucedió en Tamaulipas y, por supuesto, todos respetaron la sana distancia.